La Dirección de Atención al Consumidor presentó seis denuncias por especulación en contra de igual número de comercios de la ciudad capital. Ellos dicen haber comprobado que estos comercios aumentaron el precio de los productos y materiales de construcción aprovechándose de la emergencia por el terremoto. Por medio de revisiones de facturación, la Dirección de Atención al Consumidor determinó que seis ferreterías de la zona 5, 6, 8, 13 y 14 en la ciudad vendían materiales de construcción más caros. Se pudo determinar que existía variación de precios en lo que es cemento, hierro y cal. Ante esto, la DIACO entregó actas fraccionadas ante el Ministerio Público en contra de los comercios que injustificadamente incrementaron los precios. Según el monitoreo, los incrementos se dieron luego de que el terremoto causara daños leves en construcciones en la capital y destruyera viviendas en regiones como San Marcos. La DIACO anuncia que en los próximos días estará presentando otras cinco denuncias más contra comercios que han incrementado sus precios en materiales de construcción en San Marcos. Las verificaciones fueron producto de denuncias sobre altos costos de parte de los consumidores. La emergencia fue aprovechada por los propietarios de las ferreterías. En los precios anteriores, un saco de cemento estaba en 68 quetzales y actualmente se encontró en 73 quetzales y en algunos lugares hasta en 79 quetzales en el área de San Marcos. La queja por especulaciones en productos de la canasta básica en las regiones afectadas contradice lo que argumenta la DIACO sobre estabilidad en los precios. Estuvimos en los mercados hasta allá muy tardes, horas de la noche, 5 o 6 de la tarde y los precios de los tomates, la cebolla, el chile pimiento y todo permanecía en precios estables a lo que hemos ido monitoreando los días anteriores. No pagar precios altos buscando variedad en otros comercios es la recomendación que hace la DIACO a la población, además de denunciar irregularidades en los cobros a la línea 1544. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Jorge Hernández.